Martín Morales, Gabriela Lidana Bueno, quiero decir que estamos acá Bueno, yo soy un poco, quiero dar un testimonio personal Me siento un poco hija de Brasil Porque Brasil fue el país que me supo abrazar Cuando con mi familia nos fuimos al exilio Pasé mi primera infancia en Brasil Por eso en particular siento muy profundo lo que pasa Siento que duele Lula preso Siento que duele Mariel Franco ausente Y su crimen impune Pero sobre todas las cosas lo que más duele indigna Es que habiendo habido un proceso político De casi dos décadas Que tanto le cambió la vida a las personas La reacción sea tan escasa La reacción no esté a la altura de las circunstancias Y esto también hay que decirlo Es increíble que Lula esté preso Y que no den vuelta a Brasil para que lo liberen Como también es increíble que acá haya ganado Mauricio Macri Y uno cabe preguntarse qué pasó Además de venir a decir consignas Diciendo contra Bolsonaro Y contra todo lo que ya sabemos en este lugar Que creo que pensamos bastante parecido Cabe preguntarse qué nos pasó Que no pudimos generar un nivel de conciencia política Que respalda estos procesos de verdad Por eso creo que Tengo la expectativa y la esperanza que en octubre Cuando se vayan Porque se van a ir en octubre Desde Argentina Humildemente podamos Contribuir con ser punta de lanza De dar vuelta a esta tortilla a Latinoamérica Y podamos construir un movimiento político Más participativo Más colectivo Más creativo Un proceso político Que sienta el latido de estos tiempos Y sea sólido Y camine sobre firme Y no sobre esas arenas movedizas Que tantos retrocesos nos costaron a los latinoamericanos A eso aspiro A una Latinoamérica Donde no quepan Bolsonaro Donde no quepan Macri Y a una América Donde no quepa Trump tampoco Y eso depende de nosotras y nosotros Basta de ser cómodos De estar en la comodidad De responsabilizar solamente La omnipotencia del enemigo Que tenemos enfrente También nos equivocamos Y ahora la historia Nos va a dar una nueva oportunidad Espero que la aprovechemos Te los digo Y me lo digo a mí misma Muchas gracias Vamos